Si yo me olvido a través de grabar, pido por favor que alguien me avise, porque después esto no queda grabado. Así que bueno, lo que vamos a ver, les voy a contar ahora todo el tema de la bibliografía, entonces, así a ustedes les queda esta clase grabada. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, como les decía, este libro de Properly of Classes and Liquids les va a proporcionar la mayoría de las ecuaciones que vamos a usar. Estas ecuaciones, que fíjense, por ejemplo, este tipo que estoy viendo acá, el método de Shoback, que ya vamos a ver para qué sirve, tienen ecuaciones que nos dan algún valor de alguna variable, y que necesita información que debe ser recolectada de tablas, seguramente. Estas ecuaciones las vamos a resolver con una herramienta matemática. Nosotros, digamos, a mano no podemos hacer nada. Vamos a usar MatCard, ¿está bien? El programa MatCard ya lo conocen, porque ya lo vieron en Fundamentos de Informática, así que vamos a usar MatCard para resolver todos los ejercicios. No es exclusivo el uso de MatCard. Es lo mejor, desde mi punto de vista, porque pueden ver las fórmulas, escribirlas de una manera amena, digamos. Pero pueden usar otra cosa. Yo no los voy a... Si usan otra herramienta de cálculo, no habría ningún problema. Nosotros usamos MatCard porque nos parece la más sencilla. Así que, bueno, con respecto a MatCard, recuerden, peguen una mirada de lo que era MatCard, algunas funciones que hayan usado. Nosotros vamos a usar para termodinámica, básicamente, ecuaciones sencillas, ¿sí? No sé, elevar a la potencia, más que sumas, multiplicaciones y divisiones, no hay mucho más allá. Tal vez averiguar alguna raíz de un polinomio, o despejar algún sistema de ecuaciones, y graficar. Eso sí, graficar sí vamos a verificar bastante, porque hay muchas cosas que se ven en las gráficas, o se pueden comparar en las gráficas. Así que, bueno, les recomiendo que vuelan a la ley MatCard y que lo pongan en marcha, nuevamente. Yo, todos los ejercicios que les mando, van a estar resueltos en MatCard. Así que, de ahí lo pueden ir viendo cómo se hace. Bien. Con respecto a la clase que vieron con Héctor, ¿ustedes ya pudieron ver algunos teóricos? Necesito que haya interacción. Necesito que alguien me hable al micrófono, a ver si me dan un poco de información de ustedes. Quiero saber si han podido ver los videos de Héctor, ¿y cómo están con eso? Todavía no, profe. Yo vi un par, pero no llegué al segundo, en realidad empecé el segundo, no lo terminé todavía. Pero bueno, leí un par de hojas, libre. Justo el de gas, el liquid, no. Ok, ok. Bueno, fíjense que los videos tienen una duración, hay que hacerse un tiempo también, ¿está? Por eso, hasta que se acomoden al ritmo que vamos a tener ahora, me van a llevar algunos días, así que yo les diría que no pierdan mucho tiempo, tal vez este fin de semana haya que ponerse a ver los videos, no quede a otra, así que háganlo. El miércoles que viene es feriado, así que no van a tener teórico, pero sí el viernes vamos a tener el práctico y ya vamos a tener un parcelito, ¿está bien? Toda la parte teórica que van a ver en los videos de Héctor, la van a aplicar al práctico, ¿está bien? Yo ahora les voy a comentar más o menos a grandes rasgos los ejercicios que tenemos en la guía, de forma rápida, dónde buscar el material que necesitan para resolverlo, y después les van a quedar los videos, obviamente, para que ustedes los puedan ver, cómo se hace realmente, y cómo los hacen ustedes, los practican. Así que, bueno, compartimos... ¿Quién me está escribiendo? ¿Quién me está escribiendo? Sí. ¿En la parte práctica se van a ver ecuaciones de estado de las que hablaba el profesor el miércoles? Exacto. Vamos a ver, para este primer parcelito, es hasta el ejercicio... A ver, un segundo... Vamos a ver, hasta el ejercicio... 14. Van a tener 14 ejercicios de la guía práctica, en donde va a estar... 14 ejercicios van a estar incluidos en este primer parcialito. ¿Qué incluye este primer parcelito? Incluye. Estimación de propiedades, ¿Sí? ¿Qué? ¿La estimación de propiedades? Bueno, ustedes ya saben que las sustancias tienen ciertas propiedades que son propias de la misma sustancia. Hay propiedades críticas, por ejemplo, que nosotros usemos mucho para los cálculos, y otras propiedades más, que pueden ser estimadas o se pueden ver en tablas. ¿Sí? Nosotros tenemos mucha cantidad de datos de tabla, que son datos experimentales, o sea, los podemos tomar como datos reales, ¿Sí? Para un montón de compuestos mayoritariamente orgánicos. ¿Sí? Bueno, como les había comentado recién, esos están en la carpeta de la biografía que tienen propiedades termofísicas. Ahí hay dos carpetas, una que, si la abren, fíjense, tienen 23 capítulos, y en cada capítulo tienen distintas cosas. Por ejemplo, el capítulo 1 tienen propiedades críticas y factor acéntrico para compuestos orgánicos, y les voy a compartir lo que estoy viendo. Capítulo 1 tiene, entonces, propiedades críticas y factor acéntrico para compuestos orgánicos. Si yo abro acá, me va a mostrar un segundo, ahí está. Si abro acá, me va a mostrar una tabla en donde voy a encontrar, fíjense, bueno, en principio tienen toda la introducción, un ejemplo, ¿Sí? Y una validación de datos. fíjense, tenemos compuestos enumerados que están ordenados por la cantidad de carbonos para empezar, luego la cantidad de hidrógenos, y así sucesivamente con otros átomos, o sea, después pasa, creo que son los oxígenos, nitrógenos, dependiendo de la cantidad de carbonos, van a clasificar y ordenar esta tabla que es inmensa, o sea, fíjense, no sé, tenemos hasta el carbono hasta el carbono 92, 95, o sea, muy grande. Bueno, dentro de la tabla van a tener el nombre, bueno, el número de CAS, y, bueno, aparte del peso molecular, tienen punto de posición normal, temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico, vencida crítica, el factor de compresibilidad crítico y el factor acéntrico que es el que nombramos recién. Entonces, para cada uno van a tener todos estos valores de tabla que son datos experimentales. Ahora bien, además de todos estos que tenemos un montón acá, puede haber un montón de compuestos que no estén en la tabla. Entonces, si ustedes tienen un compuesto que no está en la tabla y que necesitan trabajar, lo que les queda, o bueno, lo que pueden hacer es estimar algunas propiedades. Estas propiedades críticas se pueden estimar y el factor acéntrico también se puede estimar. Entonces, para la estimación de propiedades, que son los primeros ejercicios de la guía, vamos a la guía, fíjense, en la guía tenemos los ejercicios del URRA al 7, creo que es, o el SIGA 7, es toda estimación de propiedades. Por ejemplo, dicen, estima las propiedades críticas y compare con los valores experimentales de tabla. Para un montón de compuestos, estos compuestos están en las tablas y bueno, ustedes van a tener que estimar las propiedades con ciertos métodos de estimación, que ahora lo vamos a ver, que se llaman métodos de estimación por grupos. ¿Qué significa método de estimación por grupos? Que, bueno, por ejemplo, el método de Schoack y algunos otros también, para estimar las propiedades, lo que hacen es tomar la molécula de compuesto de la sustancia y dividirla en grupos. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esos grupos? Bueno, va a estar definido por la tabla, en este caso vamos a ir a la parte C, la parte 12, la pndc, donde están las tablas del método de Schoack. Bien, aquí. En el apéndice C, ¿sí? Ustedes tienen para el método de Schoack, que es uno de los métodos de estimación, los grupos de contribución. Entonces, yo tengo una molécula de una sustancia y quiero estimar la propiedad. Lo que tengo que hacer es dividirlas en grupos. ¿Cuáles van a ser los grupos? Fíjense, para obviamente moléculas orgánicas, ¿no? En este caso. Tengo el grupo CH3 y entre paréntesis dice un 1. Esto significa que es un carbono unido a tres hidrógenos con un enlace a otro átomo, a otro grupo sería, ¿está bien? Sería como un carbono primario, es un carbono terminal. Después tienen un carbono secundario, un carbono terciario y un carbono cuaternario. Todo esto es para moléculas lineales, ¿está bien? Después tienen, por ejemplo, un doble enlace con un carbono hidrógeno 2 con un enlace tipo nil. ¿Está? Esto sería un doble enlace en una en una punta de una cadena carbonada, sería, ¿no? Después un doble enlace dentro de una cadena en un carbono que sería secundario y así. Después, por ejemplo, tienen esto también hay que leer, ¿no? El método, a ver, en el método al final de esta tabla C les habla un poco de lo que significa cada cosa. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que en el grupo dice un carbono hidrógeno 2 y entre paréntesis dice SS, significa que este grupo pertenece a un anillo no aromático. ¿Está bien? Cuando tiene entre paréntesis el DS significa que pertenece a un grupo que este grupo pertenece a un anillo aromático. ¿Está bien? Esas son diferencias con respecto a estos otros grupos. Bueno, tienen halógenos, tienen oxidrilos, tienen carbonilos, grupos carboxilos, bueno, aminas, amidas, todo eso. Así que este sería uno de los métodos de contribución el de SHOVAC que básicamente lo pueden usar para todos los ejercicios. Además del método de SHOVAC vamos de vuelta bien, método de SHOVAC existen otros métodos de estimación que están todos detallados aquí que lo podemos ver la verdad que tal vez se ve un poco más largo si vemos todos los métodos de estimación pero bueno son todos válidos y como les decía antes ustedes pueden resolver todos los ejercicios usando la tabla o el método de SHOVAC que para mí va a estar bien así que con respecto a eso no hay problema. Eso es para los primeros ejercicios de la guía. ¿Quedó claro cómo el procederito? Sí. El procederito ¿usted nos va a decir con qué método resolverlo o podemos nosotros elegirlo? No, la idea de a ver de todo el contenido que les voy a dar es que ustedes puedan decidir ¿sí? Yo les tengo que proveer y hacer conocer herramientas por ejemplo esta bibliografía es una herramienta ustedes tienen un problema que se les va a presentar por ejemplo estimar una propiedad de una sustancia bien, entonces ustedes tienen que pensar listo, tengo que estimar la propiedad ¿qué hago para estimar la propiedad? Ah, hay métodos de estimación listo, ¿dónde están? En esta parte del libro bueno, por ejemplo SHOVAC ¿cómo es SHOVAC? Ah, hay que vivir por grupo y van armando los grupos ¿está bien? o sea pero también conocen que hay otros por ejemplo no sé, está el método de Contantino Angani que también lo pueden ya reutilizar también es un método de contribución a ver hay otros hay otros métodos que por ahí son más sencillos si ustedes siguen avanzando a ver para propiedades críticas por ejemplo hay métodos que son mucho más complicados que el SHOVAC porque tienen aparte de tener en cuenta los grupos funcionales tienen en cuenta a qué están unidos de qué forma a qué estructura pertenecen es como algo más complicado por ejemplo los métodos de Grigoras o de Shurs son un poco más simples y al final de todo el capítulo de esta estimación de propiedades van a tener un apartado digamos de discusión y recomendaciones para propiedades críticas ahí van a tener comentarios de un montón de cálculos que hicieron para ver si los datos que estimaban se correspondían con datos experimentales entonces ahí van a tener una buena información de cuáles son los métodos de estimación más usados obviamente que hay más complejos que pueden tener más precisión pero necesitan mucho más carga digamos computacional o de carga así que en ese sentido digamos yo no les voy a decir qué método tienen que usar yo les voy a decir no sé capaz que les pregunto tal sustancia me indica cuál es la temperatura crítica y ustedes la van a ir a buscar o no está no está en la tabla de propiedad bueno ¿qué hacen? vamos a estimar a los listores estiman y ven cuánto vale ¿sí? algo así va a ser el parcial o sea mi idea es que ustedes se hagan herramientas ¿sí? y que todos lo puedan ver observar digamos desde un alto donde puedan tener el poder de decidir ¿sí? porque si no esto se hace mecánico porque es decir bueno estime la propiedad de tal sustancia con tal método de estimación está mecánico y ni siquiera ven lo que están haciendo eso no quiero ¿sí? yo quiero que que lo puedan ver ¿sí? que vean para qué sirven las cosas que están haciendo las estimaciones que vamos a hacer son todas de compuestos orgánicos o también de compuestos inorgánicos no la mayoría de compuestos orgánicos porque estos métodos de estimación son casi siempre para compuestos orgánicos hay compuestos inorgánicos también pero la mayoría de compuestos orgánicos para inorgánicos bueno hay otros métodos de estimación otras tablas también y bueno esto se puede hacer muy extenso también pero como para un inicio de lo que son estimación de propiedades con métodos de estimación es un buen inicio son lindos métodos se pueden aplicar fácil y les da el puntapié inicial para que ustedes luego no sé pueden encargar otro tipo de método porque este no es el único entonces por ejemplo tienen otro método tienen que ver una tabla distinta tienen que ver cómo se dividen los grupos tienen que ver cómo se llaman las moléculas y eso también es parte de leer leer el método todos tienen métodos distintos leer el método ver la tabla y ver cómo se arro esos son métodos de estimación así que bueno de ese tipo va a ser en el parcial Perfe, perdón sí recién dijo que el parcialito del viernes iba a incluir estimación de propiedades y algún otro tema o claro no termina exacto el tema que sigue es algo de van a ir ecuaciones de estado también para gases propiedades no quería adelantar mucho quería que terminen con este tema de propiedades críticas de estimaciones lo que sí continúa que vamos a ver en la guía fíjense hasta el ejercicio número 7 es todo lo que es estimación de propiedades de ahí para adelante vamos a calcular variables para digamos sistemas que incluyen gases solamente para gases digamos las ecuaciones de estado que hacen modelan el comportamiento de un sistema gaseoso digamos relacionando las variables de la expresión volumen de temperatura y obteniendo la que falta o sea si ustedes tienen el valor de temperatura y presión pueden obtener o modelar el volumen esa es la idea de los modelos de ecuaciones de estado ¿cuál es el modelo de ecuaciones de estado más simple? el de gases ideales ese es el modelo más simple para comportamiento de gases pero bueno así como es simple también cuando se empieza a alejar de lo ideal ya necesitamos otros modelos que ahí entran en juego por ejemplo el modelo de ecuación de estado de virial o el modelo de ecuación de estado de ecuaciones analíticas de estado que son tal vez las más usadas hoy en día y que también tiene su metodología de desarrollo que lo vamos a ver y yo se los muestro en ejercicios así que vamos a ver esa parte por ejemplo bueno pasando de la parte de estimación de propiedades luego pasamos al capítulo bueno otra propiedad que me faltó comentarles es la del factor acéntrico que les doy un par de ejercicios con factor acéntrico que también a ver es una una receta digamos donde tienen que buscar datos reemplazamos las ecuaciones y van a obtener el factor acéntrico que va a ser otra de las propiedades una consulta las ecuaciones de estado si no entendí mal van a tener un gráfico entonces a partir de las ecuaciones que se resuelven se va a poder interpretar un gráfico sí no sé si tu pregunta a interpretar un gráfico es para hacer un gráfico o de ver datos en un gráfico claro o sea el resultado después se tiene que graficar a veces sí a veces no una gráfica es como resultado en realidad es un conjunto de resultados puntuales que más lo que hace es unirlo con una línea o sea cada punto dentro del gráfico va a ser un valor o de volumen molar o de presión o de temperatura que yo puedo tenerlo afuera como un número puntual por eso no se preocupe con el tema de graficar y todo eso aunque lo van a hacer y lo van a ver que es fácil bien pasamos al capítulo 4 en el capítulo 4 vamos a tener lo que son las relaciones presión volumen temperatura para gases bueno podemos ver para líquidos pero en un principio para gases de la sustancia lo que son las ecuaciones de esta bueno esto también les pido que le peguen una mirada aparte de lo que vean de los videos de Héctor quiero que les peguen una mirada a esto van a tener todo el desarrollo de lo que son ecuaciones van a ver este tipo de gráficas donde muestra por ejemplo si vemos esta gráfica una definición que es el factor de compresividad que es el Z bueno que es P por S V por RT fíjense P por S V por RT parece la ecuación de gases ideales claro cuando esto es igual a 1 es gases ideales ahora cuando no vale 1 es porque se está alejando de esa idealidad y bueno en este tipo de gráficas vemos por ejemplo cuando Z vale 1 es ideal que sería esta esta parte de esta línea y cuando se desvía como ser estas curvas ¿sí? o las que van para arriba significa que no es ideal y que tiene un comportamiento distinto ¿está bien? bueno son gráficas esas gráficas las vamos a hacer con los ejercicios esta gráfica también es la misma para la granada y bueno todo se basa en el método de estados correspondientes donde básicamente dice que el cálculo de distintos puntos de una sustancia puede estar basado en propiedades de otro punto por ejemplo propiedades críticas ¿sí? y si utilizamos propiedades reducidas ya van a ver lo que es podemos comparar distintas sustancias gracias a las propiedades reducidas bien llegamos a la parte de ecuaciones de estado lo primero que vemos de las ecuaciones de estado es la ecuación de Ibirial la de gases ideales vamos a hacer un ejercicio pero es la más simple así que esa se da medio por salida una ecuación de estado que ya es un poco más real es la ecuación de Ibirial ya van a tener un ejercicio hecho de Ibirial en donde les explico bien qué significa para Ibirial esta ecuación de estado acá van a tener bien el desarrollo de lo que es Ibirial básicamente Ibirial vamos a hacer un desarrollo en una serie de términos vamos a utilizar hasta el segundo término vamos a identificar cuánto vale B y listo eso va a ser todo para armar nuestra ecuación de estado luego vamos a pasar a las ecuaciones de estado analíticas en el apartado 4.6 las ecuaciones de estado analíticas se basan en este modelo general en donde hay diferentes autores que han ido probando con diferentes parámetros y experimentando grupos de sustancias entonces vamos a ver que basándonos en esta ecuación general de ecuación analítica cúbica de estado podemos hacer diferentes tipos de ecuaciones según diferentes autores y vamos a obtener diferentes resultados obviamente todos similares todos apuntan a que se obtenga un valor real o lo más acercado a la realidad este método está parametrizado en esta tabla que tenemos en la página 4.19 van a ver que están los distintos autores o sea que son científicos que han ido probando ajustes en el modelo comparando con datos experimentales que hayan hecho con diferentes sustancias entonces van haciendo ajustes y van determinando qué modelo se asemeja mejor a la realidad variando los parámetros de estas ecuaciones cúbicas de estado bien vamos a trabajar por ejemplo Van der Waals es muy conocida bueno es como comenzó este tipo de ecuaciones y a partir de Van der Waals tienen muchos otros que vamos a utilizar Van der Waals seguramente es la más simple de las ecuaciones analíticas cúbicas de esta tabla bueno después de esta tabla van a tener esta otra tabla que también les muestra otro parámetro que es el alfa y después vamos a utilizar una tabla más que está en la página 423 que es esta tabla donde nos va a dar información de otros parámetros por ejemplo digamos dentro de la ecuación hay un parámetro que es A esta A que está aquí dentro de este término entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer por ejemplo para Van der Waals decir bueno ¿cuánto vale A? A vale este valor ustedes tengan en cuenta que este término es igual a cada uno de estos valores o sea que yo para despejar A fíjense es como que se hacen esto igual a esto entonces yo quiero despejar A listo paso esto multiplicando acá y esto dividiendo abajo y ahí despejo A o sea que A va a ser igual a este valor por R por T crítica todo al cuadrado sobre P crítica de esa forma despejan A lo mismo para Epsilon lo mismo para Delta y lo mismo para B básicamente estos métodos también bueno responden a este tipo de mecanismos son bueno mecánicos y ustedes las van a tener que ir armando hay ejercicios obviamente de muestra y bueno se arman y se utilizan yo después con el resultado de esta ecuación de estado que voy a obtener volviendo a la ecuación general voy a obtener una relación en un primer momento de presión con respecto a la temperatura y al volumen molar todas estas ecuaciones trabajan con volúmenes molares todo el resto van a ser parámetros de el autor por ejemplo Tita Eta Epsilon Delta B larga y el A que está metido dentro de Tita ¿si? entonces las variables que van a quedar indefinidas van a ser temperatura y volumen o sea que yo de esta ecuación voy a obtener una función que se va a llamar presión en función de temperatura y volumen y yo dependiendo el paro de valores temperatura volumen que le dé me va a dar el valor de presión correspondiente ¿está? con esta ecuación puedo hacer un montón de cosas puedo despejar la temperatura puedo despejar el volumen molar que ya vamos a ver cómo se hace o puedo graficar la presión como hicimos bueno van a ver que vamos a hacer en los primeros ejercicios también se puede graficar la presión en función del volumen a distintas temperaturas obteniendo distintas isotermas como vimos en el capítulo de recién así que bueno hasta para el parcial que viene van a tener estimación de orbedades y van a tener cálculos con ecuaciones de estado para gases ¿sí? eso básicamente va a ser el primer parcialista y bueno van a tener que va a hacerse en los en los videos del teórico primero les recomiendo vean el teórico tranquilos veanlo tranquilos lo analizan toman nota tal vez les surjan algunas preguntas ¿sí? la vamos a a contestar y después pónganse con los ejercicios los ejercicios yo les mando les estoy subiendo ejercicios digamos tipo en donde van a voy a explicar bien cómo se hacen y ustedes van a tener que básicamente replicarlos una vez que lo tengan entendido van a poder hacer bien el parcialito ¿sí? yo tal vez el parcialito no sean ejercicios enteros ¿sí? lo más probable es que sean partes de ejercicios que sean decidir algo ¿sí? más que nada eso como para que no sea algo extenso ¿sí? y después del parcialito vamos a ver si tienen ejercicios para ver alguna duda grande eso lo podemos vivir ahí después a medida que vayamos avanzando con las clases o sea el viernes que viene va a dar el parcialito vamos a discutir las dudas y los problemas que tuvieran y vamos a hablar algo del tema que sigue para la otra clase ustedes tengan en cuenta que después de la clase del parcialito que viene nos toca un viernes que es feriado que es el viernes 2 de abril después o sea que ese día no vamos a dar ni clase de parcial la clase que continúa sí vamos a tener parcial y clase así que en el parcial que viene vamos a ver las dudas y vamos a hablar del tema que continúa para el próximo parcial que seguramente va a ser ecuaciones de gases para líquidos ecuaciones de estado para líquidos disolvidos ¿sí? esas con esas vamos a terminar la unidad 2 de ecuaciones de estado y estimación de propiedades así que de esa forma a ver estoy estoy viendo acá una pregunta los videos que hay subidos prácticos se están subiendo algunos videos así que ya van a aparecer todos a hora de la noche aparecen todos el parcial de lo que estoy viendo es solamente práctico ¿sí? a ver teórico práctico la teoría la tienen que conocer para poder aplicar la práctica obvio van a ser prácticos los ejercicios pero van a ver la van a tener que usar la teoría no queda otra o sea para resolver el ejercicio de práctico tienen que conocer la teoría si no no van a poder resolver o por lo menos ahorita como se hace un ejercicio ya con ver como se hace un ejercicio ya van a asimilar un montón de conceptos y esos conceptos son los que voy a evaluar en el parcial ¿sí? como para que no se haga tan largo porque hacer un ejercicio es un poco largo y no tenemos más que una hora para hacer el parcial bueno no sé si queda alguna otra duda por ahora así descanso un poco de hablar ¿profe? ¿sí? yo a mí se me conectó en internet un poquito tarde así que entré un poquito tarde en la reunión bien no sé cómo dijo que van a ser los parcialitos ¿puede repetir? los parcialitos sí los parcialitos esto que estamos hablando ahora lo voy a subir también como una introducción de la clase los parcialitos van a ser 10 ¿sí? van a ser distribuidos en todo el cuatrimestre después va a haber un parcial integrador la idea de los parcialitos es que no sean muy largos que el contenido sea un ejercicio parecido a lo que desarrollamos en las guías tal vez más cortos o tal vez partes de los ejercicios ya que no deponemos mucho tiempo no más de una hora más o menos para cada parcialito y bueno se van a ver las cosas que van a ver en los videos de los ejercicios resueltos y lo que damos en clase hoy por supuesto no vamos a hablar mucho más de contenido porque ustedes no han visto nada me gustaría que vean los ejercicios que los pretenden soler y ahí les surten las dudas y en base de las dudas desarrollen un poco más los temas así que y las dudas la clase que viene van a ser después del parcialito después o sea la idea es que haya un canal de comunicación para que ustedes me vayan prendiendo dudas previas al parcialito lo estamos manejando lo estamos manejando por mi género acá y ahora cómo vamos a solverlo pero la idea es esa o sea estos parcialitos no son para ver che qué nota tienen nota todo nota solamente nota la idea es que este parcialito los obligue a que ustedes estudien o vean lo que se hace lo intenten aplicar a un examen o sea tienen que hacerlo obligadamente y que después de eso podamos ver cuáles son las problemáticas que tienen o sea que ya con una instancia de evaluación es mucho mejor tratar los problemas porque es como que se obligaron a hacerlo si no pasa mucho que en las clases van pasando en las clases nadie hace los ejercicios o muy pocas hacen los ejercicios y cuando llega el parcial tienen todas las dudas juntas claro se pueden hacer los ejercicios esa es la idea de la de la de la de la yo tengo una pregunta con eso sí ah disculpa una duda más con eso de que los ejercicios prácticos son más fáciles de hacer el matcap para los parcialitos vamos a usar anidex o algo similar no hace falta para los parcialitos que te interador no más la idea de cada parcialito la tenemos lo tenemos que hacer el parcialito todavía no se hizo sí la herramienta para cálculo va a ser matcap y después vamos a ver obviamente que va a haber un zoom de parcial en donde yo voy a estar viéndolos a ustedes con la cámara y en el momento que haya que controlar algo que haga en la pantalla algún cálculo o algo que se pueden recopiar vamos a usar la herramienta de Nidesk eso sí para el parcial integrador sí o sí vamos a usar Nidesk eso sí no hay discusión pero para los parcialitos vamos a ver cómo los armamos porque por ahí con algunas preguntas que sean un poco más abiertas evitamos todo eso que es un poco si no se hace muy pesado todo ah bueno gracias profe perdón yo tengo una conjunta no me quedó muy claro si en las clases de los viernes digamos ahora con usted usted va a desarrollar temas o nosotros tenemos que ver los videos que usted suba y los viernes van a ser para parcial y sacar dudas claro va a ser una mezcla en realidad porque los viernes vamos a hacer el parcial vamos a hablar sobre ese parcial y los problemas que tuvieron vamos a ver a fondo el tema y después vamos a ver algún desarrollo de lo que sigue como todos los temas que vamos a ir viendo se van a ir prácticamente incluyendo o sea a medida que avancemos con el desarrollo de la materia los temas van absorbiendo lo anterior o sea con el conocimiento anterior van a ser lo que viene ¿está bien? qué sé yo todo lo que es ecuaciones de estado lo van a usar después para evaluación de propiedades y después lo van a usar para equilibrio de fases y evaluación de propiedades lo van a usar para equilibrio de fases y después lo van a usar también para ciclos termodinámicos o sea todo se va incluyendo hasta llegar al final entonces lo van a seguir viendo el tema lo van a seguir repitiendo así que en ese sentido vamos a ir desarrollando en conjunto todo ¿se entiende? yo tengo una pregunta lo de los métodos de estimación ¿usted nos va a enseñar uno y nosotros tendríamos que ver los otros? ¿o nos va a enseñar todo? yo les voy a los ejercicios que les mando les muestro el método de Shobak ¿sí? que ustedes pueden desarrollar ese método y listo o pueden explorar el resto de los métodos y también desarrollarlos con los otros métodos o sea el método de Shobak es como el puntapié inicial es mostrarle cómo se hace uno los otros son similares también son métodos de estimación por grupos así que o sea para hacerlo con los otros métodos no es más que leer el método y hacerlo y en el caso que tenga dudas eso se lo escribo por el foro de la UV sí le voy a usar el foro de la UV para que ustedes pongan las dudas y les resolvamos o sea que por ahora esta semana van a ir haciendo una visión y en el foro vayan subiendo las dudas yo voy a ir respondiendo y en el caso de que haya no sé alguna duda grande bueno me pueden enseñar a mandar un mail la idea es que no me manden mail porque me van a tapar el ejercicio y después no puedo responder ninguno pero la idea es que sean o sea lo mejor sería que sean dudas puntuales sigo preguntas que me las pueden poner en el foro y se pueda responder rápidamente bueno volviendo al tema de los problemas que van a tener los problemas que se les van a presentar es básicamente en el uso de MatKat o sea con esta forma virtual de dar las clases es complicado ver cómo usan ustedes MatKat cuando es presencial para mí es sencillo porque dentro del gabinete de informática ustedes hacían ejercicio si me decían profe me da rojo porque es lo más normal que te pasen MatKat me da rojo me da rojo no me da entonces yo iba a la estación de hotel me fijaba cuál es el problema y resolvíamos el problema ahí el año pasado que hicimos todo el curso virtual yo les hacía el ejercicio y los estudiantes básicamente lo copiaban y eso era todo por ahí les daban alguna cosita en roja lo resolvíamos rápido pero era mínimo prácticamente no se ponían a probar contra MatKat entonces la idea ahora es que sí que remieguen con MatKat que se fijen cuáles son los problemas que tienen y en base a eso yo también les voy a ayudar les voy a dar cuáles son las técnicas que uso yo para descubrir cuáles son los problemas no es complicado y tampoco tienen que ahogarse en un vaso de agua cuando les da rojo tengan en cuenta que MatKat es solamente la herramienta si ustedes tienen el concepto claro de lo que tienen que calcular y cómo lo tienen que calcular no se pueden dejar obstaculizar porque les da rojo ¿está bien? ¿eso es como siempre lo vas a hacer en algún video va a dejarlo escrito o algo? no, mirá la idea es ir viéndolo puedo armar un video sí, ya voy a ver la idea es ir armándolo ir viendo a medida que ustedes les vayan surgiendo los problemas pero esto por ejemplo en un en un en un en un curso presencial alguien tenía un problema y lo conversábamos entre todos así todos aprendían lo mismo entonces tal vez con el foro pase eso tengo tal problema que me da esto bueno ahí yo les explico cómo pueden resolverlo o cómo pueden llegar a descubrir el error ¿está? bien en alguna otra consulta bueno como les digo MatKat va a ser el principal problema así que vayan viéndolo practiquen en base a la práctica van a poder este trabajar mejor con MatKat es mucha práctica hay que escribir hay que hacer ejercicios en base a eso van a ir mucho mejor con MatKat aparte es la herramienta que vamos a utilizar más ahí bien no sé si tienen alguna duda si no ya se terminan de subir los videos y primero quiero que vean los videos de teórico y después que se pongan a ver los videos del práctico así los hacen con una base mejor o sea los videos de teórico tómenlos como que es una clase tengan un cuadernito al lado vayan viendo los videos tomen alguna nota lo bueno del video es que pueden volver para atrás y mejorar la nota de lo que tengan así ya van haciéndose en la cabeza ustedes un esquema de los conceptos que da el ingeniero Bacaño y después eso lo van a poder aplicar en la parte práctica ¿está bien? con los ejercicios prácticos pasa lo mismo yo voy a ir explicando cada parte de dónde se obtiene el dato por qué cómo se hace el método está todo bien explicado entonces ustedes van a ir viendo también pueden tomar notas de cómo se va haciendo cada cada parte de los ejercicios este no sé si tienen alguna pregunta más alguna otra duda profe disculpe ¿qué temerá este primer parcelito? el primer parcelito es estimación de propiedades y ecuaciones de estado para gases gracias bien así que esos van a ser todos los ejercicios que van a tener de la guía que ellos la tienen que haber descargado de esta guía unidad 2 van a tener para el primer parcial hasta el ejercicio número 14 hasta el 14 pueden hacer para el primer parcial este ahí a ver en el chat claro no hay unidad 1 la unidad 1 eran todos conceptos trabajo calor todo eso y repaso esto es todo unidad 2 ya o sea la parte práctica reenca con la unidad 2 obviamente que todo lo que es la I0 la parte de sistemas la tienen que tener digamos vista ¿sí? porque yo voy a trabajar con conceptos que ya los tienen que tener claro ¿qué es un sistema? ¿cómo está definido un sistema? ¿qué variables gobiernan un sistema? todo eso lo vamos a aplicar en estos ejercicios o sea ellos lo necesitan ya me fijo el tema del foro lo ven lo ven con el dinero macaño así dejemos eso y podemos utilizar pero bien bueno entonces pueden aprovechar ahora el tiempo no lo pierdan vean los los videos del teórico así después pueden poner a verse los videos del práctico y ya ponense a tono a hacer los ejercicios ¿está? profe una duda ¿con cuánta anticipación va a subir los videos para que nosotros los veamos antes de la clase y hagamos las consultas? es que los videos de ahora son para los videos que vienen ¿cómo? se subirían la semana anterior es decir por ejemplo la semana que viene subiría videos para la semana siguiente claro o sea ahora por ejemplo hoy van a tener todos los videos para para el primer parcelito el viernes que viene van a tener todos los videos para el otro parcelito ¿está bien? o sea que van a tener mínimo una semana y en el que viene van a tener 15 días en realidad para verlos así que sí, sí van a tener buena anticipación para que los tengan disponibles genial muchas gracias profe a modo de ejemplo como para que puedan sobre el resto o sea la idea es un video de cada ejercicio distinto que tengan ¿sí? como para que puedan hacer el resto que sean similares a ellos así que puede variar puede variar por ejemplo para ahora son creo que 6 videos o 7 videos que son una ejercicio resuelta profe una consulta sí el factor de compresibilidad sí funciona para cualquier tipo de ecuación de estado o sea es independiente de las ecuaciones de estado claro el factor de compresibilidad es una definición como les decía recién el factor de compresibilidad es igual a P por S o BRT así de fácil ¿sí? ustedes pueden obtener el factor de compresibilidad a partir de cualquier ecuación de estado gases ideales de BADR1 PIDIAL tiene su expresión y después de una ecuación de estado púbica pueden obtener a qué es igual el factor de compresibilidad hay una parte que yo había empezado y no me quedo muy claro que dice estoy parafraseando que cuanto más alejado del 1 estuviese se desvía más del comportamiento ideal y que no acepta valores negativos exacto pero ¿cómo sabría qué tan lejos es? o sea por ejemplo ¿puede ser 0,0001? es muy lejos eso es muy lejos claro a eso a ver la idea es tampoco decir es verdad entiendo tu pregunta y apuntas a que cuando veas un resultado de un factor de compresibilidad veas si está bien o no te parezca si está bien o está mal generalmente las variaciones no son grandes o sea no vas a ir a un 0,001 o a un valor negativo son menores las variaciones un poco vamos a ver compartimos pantalla y vamos a ver lo que estábamos viendo recién al principio del capítulo estas gráficas del factor de compresibilidad aquí fíjense aquí tienen el factor de compresibilidad graficado en función de la presión reducida que es como valor de la presión y tienen curvas con distintas temperaturas reducidas fíjense la primera es de 3,5 2,5 2 y así y ahí ven la dirección fíjense si fuera igual a 1 tendría que ser algo recto por aquí ahora vean con la dirección estos son todos datos experimentales son datos reales fíjense a cuánto puede bajar 0,2 de factor de compresibilidad entonces bueno viendo esto ya se dan cuenta que por dónde pueden andar o por dónde no básicamente así viendo el libro ya no hay otra forma de aprender un poco y asimilar o sea obviamente no les voy a pedir que en el primer ejercicio que hagan sepan si está bien o está mal no hay forma ustedes van a ir haciendo ejercicio y van a ir dándose cuenta que también es lo que yo quiero por dónde va todo o qué es lo que puede ser algo real y qué puede ser algo que esté realmente mal porque eso también quiero que lo aprendan o sea cuando ven un valor de presión negativo y está mal o sea no puede ser una presión negativa entonces ahí pueden decir bueno no hay algo que está mal en el cálculo bueno esas cosas quiero que se den cuenta son conceptos que quiero que los tengan cuando terminen termodinal bien estamos gracias bueno no sé si tienen alguna otra consulta más si no ya pasaríamos a a lo del foro yo ahora hablo con el Quiero Macaña y lo trato de generar Profe perdón yo quería consultar cómo haríamos para hacerle las preguntas sobre ejercicios que resolvemos en MatCAD porque es difícil decirle está dando rojo acá no sé claro el tema de ver rojo va a ser difícil no quita de que no me lo pueden escribir me da rojo acá ya probé esto y esto yo les digo hagan esto y este otro tal vez podamos llegar a incluir que puedan subir ejercicios al foro con problemas entonces yo lo puedo bajar resolverlo y subirlo de vuelta y que todos lo puedan ver y tal vez todos se den cuenta que tienen un error parecido esa por ahí sería la vía más práctica porque es verdad una ejercición MatCAD si no te lo estoy viendo en una pantalla a la distancia entre palabras es difícil la idea es usar el foro porque el foro es para todos próxima consulta ¿podría dar algunos ejercicios aplicando el método alguno de los métodos para poder tener idea de cómo arrancar porque en mi caso por ejemplo no no sé cómo arrancar o sea le entendía los conceptos teóricos todo pero no como para ver sería como un modelo sí es lo que está subido son los videos de los ejercicios sí en la UV hay un video de 28 minutos del ejercicio 1 claro ya está el 3 también subido ah perfecto sí se van a ir apareciendo chicos a la pregunta no me acuerdo quién había hecho la pregunta todo está hecho en videos o sea este formato luego vamos a intentar hacerlo así ya están los videos hechos con las creaciones resueltos los van a ver ahí cómo se resuelven y los van a hacer ustedes después y las dudas las vamos a tratar de canalizar por el foro y por las clases siguientes digamos va a ser así así que no se preocupen de todas las cosas las voy a enseñar a través de los videos lo que no se pueda lo vemos por la clase no hay problema con eso ¿alguna otra consulta? yo tengo unita más profe bueno vale todas las tablas que mostró hoy que van a salir para la resolución de ejercicios que van ahora al primer parcialito son de de un solo libro digamos de ese properties sí properties pero además de ese porque no terminamos de verlo compartimos aparte de ese recuerden que están los de propiedades sí está este el sauce que tiene todos estos capítulos con todas estas propiedades que las vamos a poder utilizar las vamos a utilizar de ahora hasta que terminemos termodinámica o sea todo el tiempo vamos a utilizar y tiene esta otra carpeta que tiene otras propiedades más son todas tablas propiedades todas 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 si quieren verlas por ejemplo no sé esta tabla de capacidad calorífica para gases la abrimos y vemos que tiene un montón de compuestos como siempre y que están por ejemplo en este tipo de tablas ordenadas alfabéticamente tal y por nombre entonces tienen una fórmula que representa la capacidad calorífica es una propiedad ya vamos a ver qué significa y que tiene parámetros que van para cada compuesto entonces ustedes van a armar esta ecuación o los parámetros correspondientes para el compuesto o para la sustancia de interés y de acá van a sacar esa propiedad entonces todo lo que tienen dentro de propiedades termofísicas son todas las propiedades que vamos a utilizar y está el libro de property donde tienen todo lo que es metodología de estimación así que básicamente con esta carpetita de propiedades termofísicas tienen toda la biografía que hace falta para hacer el práctico no sé si eso responde a tu pregunta sí muchas gracias y otra cosa la tienen disponible o sea cuando sea el parcial ustedes tienen todo eso disponible o sea se lo van a tener siempre bárbaro genial profe mil gracias bien así que bueno espero que vean los parciales que vean los videos me consultan yo ya había generado el foro veo que se terminan de subir los videos y bueno nos vemos en las que viene y que vamos a empezar con el parcialito va a ser una cosa nueva así que con paciencia y vamos a ver que sale tratan de estudiar lo más posible verlos más que nada más que estudiar como para un parcial normal háganos ejercicios con hacer los ejercicios intentar hacerlos porque una cosa es ver el video y decir ah ya sé cómo se hace no hay que ponerse en práctica y probar uno solo porque ahí van a saltar los errores que les van a aparecer entonces resolviendo esos errores van a poder hacer el parcialito tranquilamente y va a ser muy sencillo la verdad que no va a ser complicado y bueno mi idea es seguir evaluando continuamente los conocimientos que van adquiriendo así que bueno si ya no hay más consultas vamos a cortar aquí la clase y después este video lo dejo grabado y lo subo como la primer clase de este día bueno chicos